La tierra, nuestra casa, nuestro hogar, en ella vivimos y de ella obtenemos frutos y recursos, animales y vegetales, materia viva, minerales, materia inerte. Con sólo levantar la vista en una noche estrellada, para darnos cuenta que somos casi menos que un punto en la inmensidad del universo. ¿Cómo y cuándo se formó todo aquello en donde no ha intervenido la mano del hombre? Esta milenaria curiosidad por la creación y por la naturaleza, vuelve a cobrar gran interés en la actualidad. Rescatar a nuestro planeta de las agresiones de que ha sido objeto en las últimas décadas y del deterioro del medio ambiente. El precio del progreso. El estudio de las especies que están conformadas por materia inorgánica, a partir de la agrupación de elementos químicos en compuestos más complejos, pero bien diferenciados, es decir, los minerales, es el campo de la mineralogía, una de las diversas ciencias de la tierra. El interés en los minerales no solamente es estético, por su espectacular color, brillo, forma cristalina o textura, en una palabra, por su belleza, su singularidad también conlleva al deseo de penetrar en los misterios de la naturaleza y protegerla. En buena medida, la minería ha cambiado nuestra civilización profundamente, haciendo posible desarrollos tecnológicos, incentivando grandes revoluciones, creando y destruyendo culturas. Por ejemplo, si no hubiese sido por la gran riqueza minera encontrada por los españoles en México y Mesoamérica, la historia de la conquista hubiese sido significativamente diferente. Reunir una de las colecciones de minerales más completas, valiosas y con reconocimiento internacional, no estaría fácil. Compartirla para beneficio de los demás, más difícil aún. El Museo de Mineralogía Dr. Miguel Romero Sánchez se inaugura el 31 de julio de 1998 en Tehuacán, Puebla, y está alojado en el Complejo Cultural del Exconvento El Carmen, que data del siglo XVIII. En él, se exhibe públicamente parte de la colección de minerales de México, que posiblemente sea la más vasta y representativa de la riqueza minera del país. Gracias a un convenio entre el Ayuntamiento Municipal de la Ciudad y la familia Romero Martínez del Sobral, se logró cristalizar este proyecto con varias finalidades como son. Dar cabida a la necesidad de contar con espacios culturales para el desarrollo de la función educativa del Estado, y que sirva de vínculo entre el público y la ciencia. Acercar a un número mayor de personas el acervo mineralógico que el Dr. Miguel Romero se dio a la tarea de recuperar por muchos lugares dentro y fuera de México en el transcurso de su vida. Sumar esta alternativa a la variedad de opciones turísticas con que cuenta Tehuacán por el atractivo nacional e internacional que representa con los consecuentes beneficios para la sociedad. Despertar en las nuevas generaciones el interés científico que movió al Dr. Romero a recuperar, estudiar y clasificar las piezas que en él se exhiben. El Museo de Mineralogía se yergue ahora como uno de los espacios más representativos de nuestra ciudad, y tal vez con el tiempo se convierta en uno de los símbolos de la personalidad tehuacanera. El Ayuntamiento Municipal quedará como depositario de este recinto y tendrá la gran responsabilidad de administrarlo y encargarse de su protección y conservación, para que las futuras generaciones también tengan la oportunidad de admirarlo. El Museo presenta cerca de 500 ejemplares de distintas localidades mineras y de diversas partes del mundo, exhibidos en 12 vitrinas que de una manera didáctica introducen al visitante al conocimiento del reino mineral. Además, cuenta en su museografía con diversos murales, fotografías y singulares piezas de fósiles y meteoritas que abarcan un amplio espectro que llama la atención a todo público, tanto niños como adultos. Sin duda, los minerales constituyen una excelente herramienta de enseñanza para quienes tienen la curiosidad de conocer más a fondo este vasto reino de la naturaleza, que abarca también gemas, cristales y rocas. Siendo una rama de las ciencias naturales, la mineralogía está cercanamente relacionada con otras ciencias básicas, tales como la geología, la física y la química. Difícilmente, a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio, encontraremos una colección con las características que ahora se inaugura en este prodigioso aposento de primerísima importancia. A la preocupación que tiene el Estado educador, no nada más el régimen al que pertenecemos, sino que es una preocupación que viene de tiempo atrás, de abrir espacios en donde se preserve, se difunda, se estimule la actividad cultural de los mexicanos. Esa proposición que está contenida en la Constitución se topa con dos impedimentos, la falta de recursos y la falta de imaginación. En el caso de Tehuacán, a través del Museo de Mineralogía, doctor Miguel Romero Sánchez, estas limitantes han quedado favorablemente resueltas, al menos en lo que concierne al conocimiento del fascinante mundo de los minerales. Como tributo a la trayectoria del doctor Miguel Romero, cabe señalar que dentro de sus múltiples aportaciones en el ámbito científico, fue socio fundador de la Sociedad Mexicana de Mineralogía, descubriendo y caracterizando dos nuevas especies minerales, la ojuelaita y la mapimita. Estas fueron nombradas por él, en honor a la mina La Ojuela, y a el municipio de Mapimí, en Durango, que es sin duda una de las localidades mineras más importantes de México. Finalmente, recibió en 1991 el Premio al Mérito en Mineralogía de la Fundación Carnegie de los Estados Unidos, siendo el primer extranjero en tener tal distinción. Se reconoció así su contribución extraordinaria en la preservación y conservación de la más importante colección de la riqueza mineralógica de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!